En el tutorial de hoy te enseño a elaborar este santa y la galleta jengibre con pocos materiales. Es ideal para decorar tu hogar y por qué no, para generar ingresos desde casa. Soy Carmen y te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen. Quédate hasta el final de este video para que veas el paso a paso de esta fácil, rápida manualidad. Acompáñame. Bueno, hoy vamos a realizar el santa, el guante de santa. Como siempre, dos. En esta oportunidad utilicé flis con la guata para la carita también. Este es paño lenci con guata, dos piezas de paño lenci y la guata. Para el gorro, igual dos paño lenci y guata. Las manitas nos llevan guata. El adorno que lleva el gorrito. La hoja de muérdago, la nariz, el bigote, son dos piezas. Este va a ser el pompón. Los ojitos. El adorno que lleva el guante, son dos piezas. Y el cordón dorado para colgar. Entonces, como siempre, vamos a empezar cosiendo el guante con puntada filete o puntada festón, que también se llama así. Voy a colocarle un puntico de silicona para que las piezas no se me corran. ¡Gracias! 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 Aquí le voy a marcar como una especie de bigoticos para bordárselos con hilo plateado. Entonces, con hilo plateado voy a bordarle como una especie de, pues de las barbitas, ¿no? Una pequeña decoración aquí. Entonces, me devuelvo de donde la última contada y la saco acá. Cortito. Cortito. Un manilo del lado de acá hacia adentro. Esto es como puntada atrás, ¿no? Cortito. 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 y así es como nos ha quedado ya la barba de santa claus ahora voy a hacer el pompón que lleva él en el gorro entonces voy a hacer puntada envolvente para hacer la borlita que si no tenemos las borlitas que ya venden hechas pues podemos hacerla de esta manera y 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 entonces lo que voy a hacer antes de y pegar ya la barba es aplicarle un poquito de rubor y y no se me vayan a pintar los ni los bigotes ni la barba entonces le voy a aplicar por todo el contorno aquí y un poquito de silicona y ubico la barba y 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 aquí en el centro del bigote coloco silicona para que estos me queden como levantaditos me parece que se ven así como más más bonitos ubico la nariz y y y y ahora sí paso a ubicar los ojos los los primero los pongo así para saber en de qué lado es que van a quedar no van a ir a quedar de pronto torcidos y 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 listo, así nos queda la carita del santa le voy a colocar el pompón de una vez aquí el del gorrito así nos queda la cabecita ahora debo de coser esta parte de aquí que es el adorno del guante voy a pegar esta de aquí adelante primero y esto es paso a aplicar el de atrás la cabeza del santa aquí justo en esta parte que me de aquí como entre la cabecita la carita y la barba para que se me alcance a apreciar un poco de este adorno las manitas las manitas iniciamos cerrando la carita de la galleta con dos piezas de fieltro y una de guata colocamos un puntico de silicona para que no se nos corra y así podemos filetear y unir las piezas se va a hacer lo mismo con todas las piezas coserlas por todo alrededor de ellas con puntada filete o puntada festón que también se llama así bueno ya cosimos la cabecita de la galleta ahora voy a hacer la naricita es un círculo muy pequeño de color rojo y lo vamos a hacer con portada envolvente le vamos a colocar un poquitico de algodón como para que no se nos aplaste y nos dé algo de volumen cerramos bien para que no se nos salgan las fibras del relleno como varias pasaditas y en la naricita pegamos los ojitos bordamos la boca voy a marcar la boca voy a bordarla de una vez con color con hilo rojo con punta atrás muy cortica y y y y y y y y y perdemos el hilo por un costado de la carita y así nos ha quedado la boquita de la galleta pegamos la nariz y pegamos los ojitos le aplicamos un poquito de robot bueno voy a hacerle aquí una decoración a la galleta con un bordeador un bordeador blanco vamos a armar el moñito para la galleta entonces doblamos a la mitad por el lado más ancho lo doblamos a la mitad y estos extremos de aquí lo volvemos a llevar al centro lo llevamos al centro aquí donde es toda la mitad vamos a darle una puntadita como para que se nos sostenga ahí un poco no importa aquí el color del hilo no importa el color del hilo porque ahí en la mitad lo vamos a tapar bueno entonces otra vez lo doblo a la mitad este extremo de aquí lo llevo otra vez aquí a la mitad y el otro de acá lo llevo también y así nos forma un moñito en la mitad le voy a tomar unas puntadas para que se me sostenga y no se me vaya a abrir el moñito miren no se nota el hilo y bueno yo ya he cortado este pedacito pero no lo voy a usar sino que voy a usar esta cinta esta cinta roja me parece mucho más bonita le pongo la parte de atrás un poquito de silicona le doy la vuelta a todo el moño y con este otro extremo lo aseguro y le hago un poquito de presión bueno tengo que tenerlo un poquito aquí apretado para que me haga efecto la cinta bueno las me hizo falta decorarle las manitas aquí con con este bordeador entonces eso tenemos que dejarlo ahí que se nos seque un poquito lo que voy a hacer ahora es pegarle la cabeza aquí le pegamos el moñito las manitos pues creo que no se las voy a pegar todavía porque aún están muy húmedas voy a ponerle esta decoración y Gracias por ver el video. Y bueno, las manitas van aquí. Y así nos queda la galleta. Si queremos colocarle un poquito más de bordeador, como por el contorno de la carita podemos, si no, igual lo podemos dejar así. Si este video ha sido de tu agrado, guárdalo para que lo puedas realizar y compártelo con una amiga. Nos vemos en un próximo video con más manualidades.